¡Nos vamos a Tokio! ¡Boca a Mila, Mila a Boca! ¡Mirá! ¡Konichiwa, Marcelo! ¡Estamos en el Shacojava Stadium! ¡No sabés lo que es esto! ¡Y no lo vas a saber nunca porque para venir acá hay que ganar una Copa Libertadores! ¡Ya está mi boquita y ya está tu Mila! ¡Dónde lo vamos a ver en el Jute Video Match! ¡Escusa, señores! ¿Cómo va? ¿Para la televisión es Argentina? ¡Un hincha de Mila! ¡No, de Mila! ¡Soy de Mila! ¡Maradona! ¡Maradona es el mejor del mundo! ¡El Caninja! ¡No me recuerdo Caninja! ¡Aldo Paredes! ¡Paredes! ¡No está la cima, señorita! ¡Claro! ¡Paredes, no! ¿Conoce cuesta casaca? ¿Casaca? Él la está investigando, esto es Misiones Imposibles. ¿Cómo se llama la escuadra? ¡No sé! ¡Soy de Japón! ¡Claro! ¡Se cree que es de Japón! ¡Esto! 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 De Boca No me va, Boca Boca no me va Boca no me va Boca no me va No sé si entendiste Player of Boca Por de Boca Tevez Tevez, Tevez, Tevez Ahí va Mouso 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 Por supuesto Mastrangelo Mastrangelo Ok, ok Ahí va Otto ¿Cómo conoces? De Boca ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Larry ¿Estás viviendo en Tokio? Hola gordo Hablame castellano gordo Porque no entiendo nada Aguéntelo de Julio Vamos a llevar la copa del argentino Aguante Boca Tiro libre para Boca Casi ni hacia la derecha Viene solo Doné Pero la bola pegó El gol de Tomás Qué feo eso Estás esperando que haga un comentario ¿Cómo los estará gritando el gol, no Cabellón? Mirá, mirá cómo lo grita ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Marcelo, esto me lo pidió Salomone Las chicas se ríen No tienen idea Por favor Tenga acá la bandera Ahora vamos con esto para que cambien un poco la cara Se creen que es un club de fútbol Barbi Su comético Firenze y Pepsi ¿De qué carajo se ríen? Marcelo, me estoy haciendo el dolor de una manera increíble Nos colamos al campo de juego Mirá dónde estamos En cualquier momento vamos en cana Viene Yarley Por el amor de Dios La palatera es full Cobrá Ladrón Chorro Ahí la tiene caña Sigue Vamos El de Víctor le mete un caña Full Ahí viene Boca por el triunfo Por la copa Pelota para Yarley La palatera es 29 Vamos 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 Querido Vamos 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 No lo grites No lo grites Amargo No lo grites Amargo No lo grites Amargo No lo grites Lo gritaste cabezones Terminó el partido Marcelo Vamos a los penales Ahora sí Argentina Boca A suerte y verdad Desde los 12 pasos Lo estás viendo En el show de Videomatch Primer penal Para el Milan Por favor Bafangolo 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 Atacó el pato Se empieza a emocionar Tranquilo Tranquilo Ahí va Vamos Platito querido Tiro Gol Gol 1 a 0 No sabe cómo Estoy cabezón Recién ahora Me doy cuenta Que estoy en Japón Bafangolo 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 Gol del Milan Tu virgencita de Luján Ata jodida Y todos los japoneses De ti merda Aplaudiéndose Brazuca Niña de la putana Penal para el Milan Bafangolo 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 La tiró afuera Mi productor Gerardo Folgueras Dijo La tirás afuera Negro Y el negro La tiró afuera Vamos Matías Ya hiciste un gol Hace otro Por Dios Ahí va Por Dios Gol 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 Penal para el Milan Yo no quiero en las brujas Pero por las dudas Nos preparamos Bafangulo 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 El ajo loco El ajo loco Que trajo el gordo Marcelo querido Se hace el gol Casini campeón Boca Por el amor de Dios Ahí está Mirá mirá Somos campeones Campeón Boca Campeón Boca Campeón Boca Campeón Boca Campeón Boca Boca campeón Campeón Boca 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 La gente de Argentina, gracias a los que me lloran a Boca. ¡Carlos! ¡El martes el vídeo más, Flaco! Sí, sí. Ya lo prometimos, tiene que pagar todo, tiene que pagar un saludo para mi familia, mi hijo. Nada más un agradecimiento de parte de la familia Bocaense, de todo con nosotros, Carlos. Gracias. Un saludo a Marcelo. Sí, y bueno, ¿qué vas a hacer? No, yo no, a mí no me gusta cargar. No, disfrutá porque ante todos es argentino, Marcelo. ¡Boca campeón del mundo en Santa Cama! ¿Qué más te puedo pedir, cabezón? Acá está la gente de Boca, que como todo un pueblo está protejando a la Argentina. ¡Vamos! Acá, mi día más, con los campeones del mundo. Dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, cabrón, cabrón, cabrón. ¡Usted ponga huevo, que ganamos! ¿Qué más te puedo pedir, cabrón, cabrón, cabrón? ¡No me lavo más las manos! Ahí va, Marce. Más allá de todas las cargadas, no sabés lo lindo que es esto. Gracias, pero muchas gracias, corazón, a vos, a la gente que posibilitó este viaje, Pemps y Finense, a Mari, a vos, Marce. Muchas gracias, y como te dijeron los jugadores, yo sé que vamos a estar contentos. Y el martes vamos a estar todos ahí. Boca, mi boca, campeón del mundo.